El frital se siente, el frital me sale, por eso que aquí rapean los profesionales. Mi nombre es Alec Boris Pino Carrasco, mi nombre artístico es Kaiser. Nunca me imaginé estar en una serie como esta, como ser un director técnico de los demás. Más así se hace. Es una gran responsabilidad, a pesar que nosotros los mentores no estamos compitiendo, es como si lo estuviéramos haciendo, porque las personas que están ahí nos representan totalmente. Necesito que vengan conmigo ahora. Trabajar con los demás mentores es increíble, nos conocemos hace muchos años. Soy un admirador de su trabajo, de su calidad de persona. Lo que tienen en común Kaiser y Alec es que siempre muestran sus sentimientos a flor de piel. Lo que tienen de diferente es que automáticamente al ser Kaiser y estar en un mundo competitivo, tú tienes que salir con actitud. Alec no, Alec solamente vive y trata de fluir día a día. Pero los que me conocen realmente saben que yo me la juego mucho por mi personaje. Gracias. Gracias.